Cuando crees que el canal no te olvides de los primeros subos Alex no me olvido y te voy a tatuar nomas María Juliana Marino pone el primer comentario Mati dame el like por favor y un saludo No le di nunca el like y nunca el saludo Pero te voy a tatuar Que onda gente como andan? Bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver estoy de nuevo en mi casa En mi habitación con el lodito renovado De 500k Hace mas o menos 10-15 días el canal Llegó a 500.000 suscriptores La verdad que es una locura total para mi Yo empecé en Youtube hace mas o menos 2 años Y en tan poquito tiempo haber llegado a este numero La verdad que no tiene sentido Yo realmente siempre hice videos porque me divierten Porque amo esto Como todo lo que hago en mi vida Siempre lo hago con ganas, con amor Y bueno es realmente hermoso ver los frutos Y ver el crecimiento En donde ustedes son parte de esto también Y me motivan a seguir día a día Con todas sus buenas vibras y comentarios que tiran Así que no tengo mas que palabra de agradecimiento para ustedes Me hacen muy feliz con todo este amor que me dan Y bueno yo no podía dejar de hacer un especial Por los 500k suscriptores Pensé muchas cosas para hacer Pero me quedé con un regalo Que les voy a hacer Y que me voy a dar a mi mismo también Antes de contarles eso También quería aclarar Que nos fuimos de la casa Donde estábamos viviendo Con Guyan, con Nicky, con Teddy Creo que ellos ya lo habían aclarado en sus videos Pero lo voy a decir acá también Para toda la gente que sigue el canal La verdad que fue una experiencia hermosa Estuvo muy bueno Grabamos videos muy lindos Y ustedes le dieron mucho amor Y apoyo a los videos de todos Así que realmente gracias por eso también Para mi en lo personal El 2021 fue un año de muchas subidas y bajadas En lo anímico y en lo laboral En un montón de cosas Y me sirvió para aprender muchísimo Y crecer como persona Como youtuber En lo musical también Porque empecé mi camino con la música No me voy a cansar de darle las gracias a ustedes Porque esto es de ustedes también Es de todos En realidad es nuestro De todos los que forman parte de este canal De los comienzos De mi primer video Así que bueno Ahora sí voy a pasar a contarles Lo que vamos a hacer Ya habrán visto en el título igual Yo soy una persona que le encantan los tatuajes Como pueden ver Miren estoy tatuado por todos lados Acá también En todos lados estoy tatuado Y pensé muchas cosas para hacer en este especial Pero me quedé con la idea De tatuarme a mis seguidores Voy a hacerme un tatuaje Que represente a todos mis seguidores Y a la gente que me banca Pero no solo eso Sino que voy a elegir iniciales De seguidores En comentarios que haya en videos de YouTube Y van a ser parte de ese tatuaje Que me voy a hacer Acá me lo voy a hacer el tatuaje Mirá acá Acá gigante Espero que les guste como queda Y que a mí también Porque si no me gusta Cagué Esto no se va más Así que bueno Estoy muy nervioso Ahora lo vamos a diseñar juntos Voy a mostrarles el proceso De cómo elijo Las iniciales Y al tatuaje Pero antes de darles este regalo Voy a recomendarles Una VPN Que se llama Surfshark ¿Qué es una VPN? Acá voy a dejar una definición Por si no saben lo que es Para que puedan leerla Y entender de lo que estoy hablando Básicamente Sirve para proteger tu dispositivo Cuando te conectas a redes públicas Encripta tu data Y esconde tu IP Una de las cosas que más me gusta Y creo que más van a usar ustedes Es que te permite cambiar la locación Para ver contenido de plataformas Que en tu país No están disponibles Vieron que hay series O películas Que a veces están disponibles En Estados Unidos O en otros países Y acá no Con esta VPN Van a poder acceder A esas locaciones Y de esta manera Van a tener mucho más contenido En distintas plataformas De streaming Como por ejemplo Netflix Ligne Plus O muchas más Es súper fácil de instalar Y de utilizar Parece medio difícil Tal vez cuando uno lo explica Pero es muy sencillo Y lo bueno Es que tienen Una garantía De 30 días De devolución de dinero Acá también Les voy a dejar Un cupón de descuento Que es Mati Que si lo utilizan Van a obtener Un 83% descuento Que es un montón Y 3 meses gratis Con su compra Así que están todos Invitados a descargarse Subshot Bueno Vamos a diseñar El tatuaje juntos Yo en este brazo Que es el izquierdo Tengo empezado una manga Tengo un leoncito acá Unas flores Y también tengo acá Un astronauta medio flashero En este brazo Tengo todos Tatuajes chiquitos Tengo este de la musiquita Este me lo hice en la otra mansión Que también grabó un video Acá también una carita feliz Be happy El oa Y el que fluya Que estos son los últimos Que me hice Y bueno Y ahora vendría este Que pensé hacérmelo acá En esta parte del antebrazo Y la idea es Hacer un corazón Y dentro del corazón Iniciales De seguidores Bueno Lo primero que vamos a hacer Es ver que corazón Vamos a usar Vamos a poner corazón Yo pensé Un corazón simple No darle muchas vueltas La idea sería Algo así Miren Acá está mi primer video De todos Que es un ping pong Que juego con Gianni Que encima le gané Porque aclaraba Ah bueno Un ping pong que jugué con Gianni La primera mansión de todas Este es el primer video de todos Así que los que comentaron acá Son mis primeros seguidores Miren Este Rodri Tiró Mati todo el aguante bro Llegarás al millón En una brisa rara de ojos Sos una gran promesa De YouTube argentina Voy a anotar acá en el papel Las letras Y después lo vamos a dibujar mejor Rodri tiene solo la R No tiene apellido Así que le vamos a poner la R Vamos a seguir 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 Tuxo Acá mirá Nico Luna También comenta Sos una gran persona Y vas a ser un gran youtuber Felicitaciones capo Te quiero una banda Hace dos años lo comentó Así que vamos a meterlo también Nico Luna NL Ahí está Uno más Vamos a elegir Del primer video A ver Alex García pone Cuando crezca el canal No te olvides De los primeros subs Así que Alex No me olvido Y te voy a tatuar nomás A G Ahí está Miren Yo voy anotando acá las letras Para que vean que es posta Vamos a ir ahora A otro video Que es el especial De 100.000 suscriptores Que ahí ya habíamos crecido más Y vamos a elegir de acá Tres comentarios más Kevin Ferreira Mirá Se pegó ese comentario De tu 55 me gusta Seguida simaticra Que espero un millón Vámoslo Bueno Kevin Ferreira Lo vamos a poner Me encanta tu humildad Yo estoy en buena persona Y a este leí me gusta encima Sos tan buena persona Hay youtubers Solo hacen video por plata Y te dicen gracias Pero ni lo siente en el corazón En cambio vos lo hacés con amor No por amor Realmente Como lo dije y lo digo siempre Después En consecuencia de eso Viene la plata También que es un trabajo Hoy en día Pero siempre pienso Que lo más importante Es actuar En base a lo que uno siente Y a lo que uno tiene ganas Y ama Vamos a poner F O Ahí está Uno más al azar María Juliana Marino Pone en primer comentario Mati Deme like por favor Y un saludo No le di nunca el like Y nunca el saludo Pero te voy a tatuar M de María J de Juliana Y M de Marino Ya tenemos Seis Vamos a ir ahora A otro video muy especial Para mi también Que es mi primer canción Que se llama anime Tiene ya Falta poquito Para que llegue a 300k Y bueno Vamos a leer acá Los comentarios Acá Tierra Navarro Pone Me encantó la canción Muchas felicitaciones Son los más Saludos de Bariloche Y Ara Navarro TN Hay una que se llama Yayo Que tiene un comentario lindo Tiene 77 me gusta Vamos con Yayo Y Una más de acá Vamos A ver A ver A ver Tupton Ahí está Vamos con esta Mirá Anto Duarte Egu sos un rey crack Que tengo un pipa Que talento Te admiro Anto muchas gracias Ahí por la buena onda Sus lindas palabras A de Anto Duarte Ya tenemos acá Nueve iniciales De seguidores Ahora lo que voy a hacer Es diseñar un poquito El tatuaje Para que quede Fachero Y que no quede cualquier cosa Se lo voy a mandar A mi tatuador Y mañana A las 11 de la mañana Tengo que estar allá Para tatuarme Y llegamos No más Ya estamos acá Por tatuarnos Quiero presentar acá También a Juancito Miren Está diseñando el tatuaje ¿Cómo Juancito? ¿Cómo está quedando esto? Acá estamos Ya el diseño Lo tenemos listo Ya lo tenemos Mirá Estamos preparando La transferencia Corazosito Así es como va a quedar ¿No? Va a quedar mejor Y bueno Ahora estamos acá Por mandarle tinta No más Ahí estamos Entonces ya está listo Ya estamos El boceto Esto ya en realidad Es el producto final Es la transferencia Ok Vamos a rasurar Primero un poquito Vamos a sacar unos pelitos Colocamos Y ahí vemos De una Me encantan todos los cuadros Que hay acá Y me da lista también El cartel Gracias por no filmar Y estamos filmando Eran los peores ¿Viste? Hay excepciones A ver Siempre Bueno estoy un poquito nervioso Admito Es un tatuaje especial este Realmente muy especial para mí ¿A esta altura te parece bien? Ahí está bien Sí Cambia un montón Cuando está tatuado Que verlo así Pero creo que el lugar está bien Bueno Arrancamos entonces ¿Duele esa zona? A ver Un poquito Por ahí se sienta al principio Viste Quizás pica un poquito Pero por eso es una zona blanda Que no está tan expuesta Igual ya sabes ¿Qué cosa? Juan, pará Vamos ¿Está listo? Vamos Ahí estamos Voy a cortar acá Y ahora en unos minutitos Cuando terminemos Le vamos a mostrar El resultado final Ya está Para siempre De todos los seguidores En mi piel Así de Quiero mostrarles Entonces como quedó La verdad que Juancito Un fenómeno Acá también le voy a dejar Las redes de un tattoo Para que todos los que quieran Vayan a seguir Lo que son los 1 Tatúa muy bien Y bueno nada Quiero mostrarles como quedó Finalmente el tatuaje El regalo para ustedes De los 500.000 suscriptores Quiero que vean Le metimos el sombreadito Al final Ahí están las iniciales Que habíamos elegido 10 puntos quedó eh Miren le voy a mostrar Ahí en el espejo Cómo quedó Cómo se ve Me encanta la verdad Muy lindo recuerdo Para toda la vida Que va a quedar Así que bueno gente Espero que les haya gustado Este regalo De verdad que es muy importante Para mí Todo el amor que me dan Como digo siempre Es un simple gestito de amor Que quería darle a ustedes También por todo el amor Que ustedes me dan a mí Muchas gracias Ahí por ver el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Chau Chau